Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Durango una vez más. Para mí es un honor poder venir hasta aquí un día más, poder apoyar a mi compañero Carlos García a la alcaldía de este municipio y por supuesto también es un gran orgullo y un gran honor compartir micrófono y lista electoral con Daniel Portero una vez más. También que nos acompañe Daniel Josu Pueyes, pues es de agradecer y también es un gran honor. Hoy estamos aquí porque estamos presentando una propuesta que será de las primeras que se lleven en este ayuntamiento y que será también de las primeras que se lleven en todos los ayuntamientos de Vizcaya donde obtengamos representación, que es la Ordenanza Municipal de la Memoria, Dignidad y Justicia para las Víctimas. Porque el Partido Popular siempre ha defendido a las víctimas, siempre ha estado al lado de las familias y no vamos a permitir que siga pasando ese olvido a las que les tienen, a todas las víctimas, especialmente las instituciones. Se sienten incómodas con este tema y a veces prefieren mirar para otro lado en lugar de encararlo como hace el Partido Popular. Aquí pasó lo que pasó, no queremos que se repita y no queremos que se olvide porque necesitamos que se sepa para que el futuro no se repita y necesitamos que se sepa para que esas víctimas sientan que tienen apoyo, que no murieron en vano, que seguimos luchando por esa libertad por la que ellos dieron su vida. En cualquier caso, hoy los protagonistas son mis compañeros, además de esas víctimas a las que queremos homenajear y no quiero extenderme más porque prefiero que les escuchéis a ellos que son los que lo van a llevar y los que lo han trabajado en primera mano. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradeceros a todos los medios de comunicación que estáis hoy aquí y a mis compañeros que han venido a respaldar esta iniciativa que presentamos desde el Partido Popular de Durango. A la presidenta del Partido Popular de Vizcaya, Raquel González, bienvenida a Durango y a Daniel Portero, compañero de candidatura y colaborador en la redacción y elaboración de esta propuesta que vamos a presentar hoy aquí, junto a Josu Pueyes, al que también agradezco que esté hoy aquí. Ambas, además, víctimas del terrorismo. Daniel Portero es el presidente de la Asociación de Dignidad y Justicia y un estrecho colaborador del Partido Popular en Durango y de la elaboración de esta propuesta. La propuesta que venimos hoy a presentar es la primera iniciativa que vamos a presentar en el Ayuntamiento de Durango. ¿Por qué? Porque el Partido Popular presenta un programa electoral y un acúmulo de propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos, pero cualquier propuesta se debe de sostener en unos valores sólidos de convivencia. ¿Y quién ha destruido la convivencia en esta tierra vasca y en Durango? El terrorismo de ETA. Ha destruido la libertad, ha destruido la democracia y eso debe de ser restaurado. Por eso creemos que compilar y recoger y unificar en una ordenanza municipal todas las normativas relacionadas con la memoria, la justicia para las víctimas del terrorismo es algo fundamental, es algo básico y es algo imprescindible. Esta ordenanza que os presentamos hoy aquí y que vamos a presentar en el primer pleno del Ayuntamiento de Durango en cuanto tomemos posesión, recoge cuestiones tan básicas como el colocar placas y hacer reconocimientos a cada una de las 13 personas asesinadas en Durango 9 o de Durango otras 4. Recoge, por ejemplo, el sancionar a quienes en fiestas ensalcen el terrorismo, coloquen carteles de presos de ETA o alaben a los terroristas ofendiendo y humillando a las víctimas del terrorismo. Recoge medidas como una brigada de especial urgencia para eliminar y borrar inmediatamente cualquier tipo de pintada en la vía pública, cualquier tipo de cartel que sea retirado que ensalza a los terroristas. Recoge medidas como, por ejemplo, el que cualquier asociación que pretenda recibir un solo euro de dinero público del Ayuntamiento de Durango deba, de forma previa, cumplimentar la casilla donde condena expresamente el terrorismo. Todos son medidas de sentido común, todos son medidas legales, todos son medidas necesarias y por lo tanto creemos que no va a haber ningún problema en sacar adelante esta propuesta en el Ayuntamiento de Durango y como ha dicho mi compañera Raquel González, acto seguido presentarlo en todos los demás ayuntamientos de Vizcaya y del resto del País Vasco e incluso de Navarra. Por lo tanto, esta es la propuesta que traemos hoy aquí, esta va a ser la primera de muchas medidas que presenta el Partido Popular para mejorar la vida de los ciudadanos de Durango y acto seguido, cuando terminemos esta presentación, vamos a dejar cuatro rosas, cuatro flores en la puerta del Ayuntamiento en representación a las cuatro personas de Durango, a las cuatro durangotarras asesinadas fuera del municipio y luego vamos a hacer un recorrido por el mapa del dolor de Durango, el lugar donde han sido asesinadas cada una de las nueve víctimas del terrorismo en Durango depositando una rosa como un gesto de respeto, gesto de reconocimiento y para que jamás se olvide lo que ha ocurrido en esta tierra, quiénes han sembrado nuestra tierra de sangre, quiénes han sido las víctimas y por qué fueron asesinados. Creemos que esto es fundamental y sin más, os dejo con mi compañero Daniel Portero previamente leyendo y enumerando a cada una de las víctimas del terrorismo de Durango como son Epifanio Benito Vidal Vázquez, Pedro Ruiz Rodríguez, Luis Uriarte Alza, Damaso Sánchez Soto, José Mario Urquizo Goyoaga, Sergio Canal Canal, José Antonio Mercedario Ruiz, Jesús Hernando Ortega, Juan Manuel Martínez Castaños, Pedro Conrado Martínez Castaños, Pedro Ballesteros Rodríguez, Jesús María Pedrosa Urquiza y Santiago Oleaga L. G. Barrieta, por cierto, compañero periodista del diario Vasco el último asesinado por organización terrorista ETA vecino de Durango. Sí, buenos días. Yo quería en primer lugar agradecer al Partido Popular de Vizcaya en representación aquí su presidenta, Raquel, y también a Carlos García, que es el candidato a alcalde aquí en el Partido Popular de Durango, del que espero que sea el próximo alcalde de Durango. Quiero agradecerles la confianza que han tenido en mí por el hecho de poder estar en la lista del Partido Popular de Durango, junto con otros compañeros muy importantes y que hoy están aquí también presentes detrás nuestra. También quiero agradecer la presencia de Josu Pueyes, cuyo hermano asesinó ETA, inspector de policía, y también agradecer en general a todos los compañeros del Partido Popular de Vizcaya que han venido y del Partido Popular de Madrid, porque yo también soy diputado de la Asamblea de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que como bien sabéis se presenta como candidata cerrando la lista de Bilbao. Es un honor poder siempre estar presente en el País Vasco en las elecciones municipales. Para mí, además de honor, es una obligación, porque creo que todavía queda mucho por solucionar. Tenemos un ayuntamiento gobernado institucionalmente por los herederos de ETA, que es Bildú, donde realmente es muy importante la presencia de un concejal como mínimo del Partido Popular, para echar a la calle, de forma democrática, a un partido que ha heredado a ETA y que todavía no ha condenado el terrorismo ni ninguno de los atentados. Y por supuesto en Durango, menos aún. No ha hecho ningún acto de homenaje a las víctimas de Durango, no ha colocado una sola placa en homenaje a las víctimas del terrorismo que se han producido aquí en Durango. Y posiblemente este gesto que Carlos García ha comentado de ir sitio por sitio, lugar por lugar, localización por la localización de donde fueron asesinados estas víctimas, sea el primer acto de homenaje a víctimas del terrorismo que se haga en Durango, en todas las víctimas que se han producido en este municipio. Es importantísima la ordenanza que quiere presentar la candidatura del Partido Popular de Durango, puesto que la justicia, la Audiencia Nacional, no alcanza a juzgar por enaltecimiento del terrorismo ni por humillación. Tienen que ser las instituciones, empezando desde los ayuntamientos y continuando con el gobierno de la comunidad vasca, los que verdaderamente apliquen la ley de víctimas del terrorismo. La 4.2008 de aquí, del País Vasco, que ya se aprobó, y que prohíbe los actos de enaltecimiento y humillación, así como los Onguiet-Torris, y también la 29.2011, que es a nivel nacional. No existe acción ejecutiva por parte de las instituciones. Y la ordenanza que se presenta aquí, en el Ayuntamiento de Durango, en el primer pleno, que va a presentar Carlos García y su equipo, va a ser precisamente para mejorar la vida y hacer memoria, y hacer que esta localidad tenga dignidad, tenga dignidad suficiente hacia las víctimas del terrorismo, que nunca la han tenido. Aquí siempre se ha intentado olvidar, siempre se ha intentado mirar hacia otro lado, siempre se está repitiendo continuamente a todas las víctimas del terrorismo, que ¿por qué no dejamos ya de recordar? Pues no podemos dejar de recordar a los que fueron asesinados. En Durango son 13 las víctimas, en total son casi mil en toda España. Casi la mitad de los atentados de ETA está sin resolver, 379 de ellos. Entre ellos, la mitad de los casos de Durango, los de los años 80 y el año 79, en concretamente. Empezando por Luis María Uriarte Alza. Es necesario esta ordenanza, y por eso quiero, tanto desde la Asociación de Unidad y Justicia, que represento, como diputado de la Asamblea de Madrid, y como candidato del Partido Popular en Durango, dar las gracias por este gesto tan generoso del Partido Popular en Vizcaya, y como bien ha dicho Raquel, la presidenta del Partido Popular en Vizcaya, hacerlo extensivo en todos los municipios que fuera necesario. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí presentes. Gracias a todos por estar hoy aquí presentes. Gracias a todos por estar hoy en Vizcaya,